Comparito, estoy recontra feliz, estoy contento ¿Por qué, compadre? Cuéntame, ¿qué pasó? Hoy voy a conocer al novio de mi hija No, compadre Lo he invitado a usted, como es la familia Claro, pues, compadre Estoy feliz, compadre, estoy emocionado ya Salud Salud, compadre Por ese gusto, salud, compadre Salud, salud Claro, vamos a conocer ¡Mijita! Papá, hola Ya llegó mi enamorado ¡Uh! ¡Ya llegó! Hazlo pasar, reina, que queremos conocerlo Estamos emocionados No, no le vayas a cenar No, mamita, caramba Tú conoces a tu padre como te ama Como te quiere Como hay amor en esta casa Por eso te digo Ya Hazlo pasar, hazlo pasar, mami No, grande tu hija, compadre, ¿eh? Está grande ya Como dice, compadre, estás huevón Yo le he conocido chiquita, mi compadre Papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, ¿estás bien? Papá, papá, sí, hijita, sí, sí Sí, tú me haces, Dios mío Papá, mi novio ¿Quién es? Mi novio, papá El amor de mi vida, papá ¿Es tu novio? Sí Soy su novio, amigo No, hijita, ¿qué has hecho, hija? ¿Por qué te has enamorado de esta porquería, hijo? Pero no ves que me la ha dado también Compadre, ven A la firme Me da ganas de meterle un puñete, causa Lo mato, compadre De ninguna, no ¿Lo mato o no? No, no, así es el amor, pe Así es el amor Claro, pues La cara no vale, compadre Lo que vale, tú ya sabes Me voy a controlar, compadre Me voy a controlar Respira, respira, respira Toma, compadre, toma, toma Él es, él es chiquita Sí, padre Ven, hijito, siéntate Siéntate, pues, siéntate Siéntate, pues, hijito, bien Sí, hijita Para ti Sienta, hijito Eso, hijito ¿Tú eres el novio? Claro, que soy su novio Siéntate bien Sí, siéntate bien Siéntate bien Oye, qué bonita, cabrera Claro, yo soy su futuro yerno De oro, ¿no? Sí Eso, hijita Hijita Dime, papá Tus hermanos No sé Ya, de repente Ahí te vamos a llegar Cuando vienen tus hermanos Me avisas Ya Vas a hablar con toda la familia, ¿no? Claro, pe Bien Ya, hijita Anda, mamá Yo lo voy a cuidar ¿Ya? Ya, compadre Tranquilo nomás, hermano Tranquilo, tranquilo La querés bien feo Causa Está bien, pero el amor no tiene la cara Tenga el sentimiento que uno tiene una persona ¿Cómo se conocieron, eh? ¿Ah? ¿Cómo se conocieron? Por ahí, ¿sabes? Por el intervino del chat, del whatsapp O sea, tú eres un... Compadre, creo que es un enfermo del chat No, tranquilo, compadre Tranquilo ¿Ah? Tú está ahí, compadre Tranquilo ¿Está ahí, mija? Claro, pe Compadre, no sé lo que va a pasar cuando vengan mis hijos Mis hijos, compadre Por chat, dice que están conocidos Para mí que esto acá es el virus ¿Ah? Claro, pe, mira a ver ¿Y esa flecha qué? ¿Yaulín? ¿A ver? ¿Cómo va a hablar? Vale Este es un avatar, ¿ah? Este es un avatar Tranquilo, compadre Déjalo Déjalo Tranquilo, compadre Respira hondo Salud, compadre Salud Esto me va a tranquilizar Salud, compadrito Uy, si es el papá ¿Los hermanos cómo serán? A mí no me estés molestando con mi germa Yo te voy a joder con tu panetona Te estoy diciendo Y tú y la patachuelva que también te la levantaste Ya, ya Y tu flaca que tenías allá en la otra cuadra Que decías A mojito, a mojito Ya, a mojito Ah, ja, ja Mi suerte, compadre Ya, ya Poco flor Hermanos, hermanos, hermanos Hermanitos, preciosos, hermosos ¿Qué pasó, hermanita? ¿Qué pasó? Les tengo que decir una cosa ¿Qué pasa, hermano? Ustedes que son bien Unos hermanos bien buenos Claro Quiero presentar a mi novia ¿Qué? ¿Qué? Un ratito, hermano ¿Vas a presentar aquí? No, no, no Un ratito, un ratito Todavía no ha terminado la universidad Hermanita, ¿qué pasa? Tiene que llegar así Al altar, cerro kilómetros Hermanos, hermana ¿Qué pasa? Pero, hermanos Ella ya Ya está en su edad Ya Sí, ¿no? Es así Tiene su pinta Esa laratita Así como yo, hermana Sí, sí, hermano O es bailarín ¿Le mete el ritmo o no? ¿Qué pasa, hermano? Ustedes como mayores En vez que pongan la talla Que con un par de tanque ¿Qué, cuñadito? No, no seas celoso, hermano Mira, yo te voy a decir una cosa, hermana La firme, ¿ya? Ese muchacho que Que va a venir Tiene que quererte Tiene que amarte Porque si no Claro Si le pego bien duro Ni pa' la foto Lo dejo Y, hermano, no seas celoso ¿Cómo yo soy cariñoso Con usted, hermano? Estoy muy hermanito Vamos, hermano Ya, hermano Hermanitos Ahí está mi novio ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Déjame verlo Ya, hermano La firme, la firme Este parece el del lago De los sapos de Junín Causa Un creo es empresario Vende cocos Pero yo Yo me hago la pregunta ¿Qué ha pasado con nuestra hermana? ¿Quién lo ha visto? No, un ratito Pero hay que tratarlo con respeto Mira, señor miembro Escúchame Señor miembro Y el miembro Dio la vuelta O creo es un micro A ver, hola, hola, hola Mira, causa ¿Firme? Vamos a hablar Esto es cosa seria Vamos a hablar con la hermana, compadre Vamos a hablar No, no es justo A ver, vamos a ver Una explicación Familia Creo que ha llegado el momento Que yo tanto esperaba De decirles a ustedes Que el amor Cariño que siendo Polina Lo quiero, lo amo Quiero que sea la futura madre De mis hijos La futura reina De mi lindo hogar Y yo me voy a casar con ella Es más Ahí traigo el anillo Mi amor Nos vamos a casar ¿Por qué? Porque yo soy periodista, señores ¡Bravo! Periodista Lo máximo Ah no, esto está en barro Periodista Periodista Corre, compra gaseosa Por el cuñado ¿Está bien? Soy periodista Nada más le pido A Diosito Ojalá que esté a virgen Nada más Porque si no Mi esfuerzo va a ser Polapuras Bravo En estos momentos Vamos a empezar la ceremonia Hijos míos Mamita Dispierta ¿Qué tienes? ¿Estás drogada? ¿Cómo te vas a casar Con esta cochinada, mamita? El amor, padre El amor Ay, no puede ser Hijo mío Como su papá es interesado Al toque me ha llamado Para casarlo Porque tú eres periodista Por eso El interés Pero en estos momentos Los voy a casar Y entregale el anillo Apúrate, hijo mío Eso es Ahora sí ¿No es en el otro dedo? Hijo mío ¿Qué te pasa? A lo bonito Eso Ahora sí, hijos míos Los declaro Marido Y mujer El beso todavía No se puede Que venga Tus familiares Tus familiares Que venga, por favor Madre, venga ¿Qué es esto? Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? Ay, hijo ¿Por qué te casas, hijo? Pero Pero madre Tanto temprano Tengo que Tengo que dejar el hogar Yo también tengo que hacer mi vida Así es la vida, hijo ¿Qué puedo hacer? Yo solita Me voy a quedar en la casa Barriendo Trapeando Pero también, madre ¿Por qué reclamas en la casa Si tú no paras en la casa? Pérense, hijos míos Un ratito Después discuten Ya la pelea Pérense un ratito Ay, cura Hija mía ¿Qué ha pasado con usted? ¿Les ha hecho agua hervida? Sí ¿Usted qué ha hecho? Ha masticado fierro Hija mía Respeten a la iglesia Hija mía Llame a sus familiares Por favor Padre A su padre Para su papá Acá está su papá A su ¿Qué pasa? Calmáis Calmáis Ya, hijita Yo por ti estoy aceptando, hija Porque quiero que tú Seas feliz No importa en el infierno Pero Quiero que seas feliz, hija ¿Quién es ella? Soy su madre ¿Su mamá? ¿Su mamá? ¡Uy, no! Una jarjacha ¡Cálmese! ¡Respeten a la iglesia! ¡Calmáis! Si ellos se casan ¿Por qué nosotros No podemos enamorarnos? Ay, no, papá Ya no cometes el error Hija, escúchame Todos queremos familia Escucha Ven, hijito Ven, ven Pero que la respete Solo a mi hija Quierala mucho Respétala Claro ¿Estás entendiendo, menos? Papá, me está llevando a virgen ¿Ah? Me está llevando a virgen Hijo ¡Calmáis! Está virgen Ojalá que seas virgen para siempre ¡Respeten la iglesia! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Pobre que me entero! ¡Oye! ¡Oye, un ratito! ¡Un ratito! Mi hijo es Un hijo de derecho ¡Habla rápido, hija! ¡Habla rápido! Mira Mira Lo único que estamos Hijita, ven Te vas a casar solamente Porque es periodista ¿Ya? Por eso, papá Por eso, hijita Está en dinero Joven, usted es periodista Claro La verdad que Usted es periodista ¿Su mamá qué es? ¿Ah? Es mi madre Yo, yo tengo una profesión Muy excelente A ver, hija mía Sí, yo lo he visto La sirenita Sí, ese Y esa es mi profesión Que yo tengo Bueno Así que eres periodista, hijita Estamos orgullosos Y dime ¿En qué canal trabajas? ¿Cómo? ¿En qué canal trabajas? ¿En qué canal? Sí En ningún canal, señor ¿Cómo que en ningún canal? En ningún canal Sino que yo vendo Periódicos en los mercados Junto a mi madre ¿Qué? ¡Hijo, venga! ¡Oye, incúlciamelo! ¡Cabú! ¡Respetáis la iglesia! ¡Respetáis! ¡La iglesia! ¡Respetáis! ¡Dios, tío! Nosotros Oye, hemos llegado temprano Creo, güey Acá nos han Contratado Para cantar En matrimonio, güey Ya, pero no hay nadie A mí que me echen la culpa No llegarán, güey Muy temprano Hemos llegado entonces Tempranito hemos llegado Ya, pues, entonces Hay que esperar, no más Hasta que llegan Hay que ensayar, güey ¿Ya, güey? ¿Bien? Ya Ahí está Mañana, mañana Me voy a ir Te salvo, me salvo Voy a morir Con ese, con ese Te quedarás Con ese monstruo Te quedarás ¡Epa! Ya, mañana, mañana Me voy a ir ¡Ey! ¡Ey! Ya que no hay nadie Mejor, ¿por qué no nos vamos Ahorita mejor? ¡Vamos! ¡Señor cura! ¿Cuál cura? ¡Soy fumón! ¡Ey! 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 ¡Ey!